Bueno, vamos a continuar con más información. Desde las 8 de la noche de este día, se realiza un cierre en la carretera del puerto de la Libertad por el desmontaje de una pasarela. Crisia Recinos está en la zona y nos cuenta más. Hola Crisia, adelante. Hola Graciela Manuel, un gusto saludarlos a esta hora. Y efectivamente yo me he desplazado, estamos entre Zaragoza y San José Villanueva. Estamos acá para mostrarles cómo está ya la carretera. Si ustedes se fijan, se ve bastante sola. No es porque esté cerrado desde acá. Está cerrado desde más adelante, aproximadamente el kilómetro 27, en la zona que se conoce como el Puente El Cute. ¿Por qué está cerrado? Porque las autoridades y horas públicas están desmontando una pasarela. Esta pasarela está siendo desmontada porque recordemos que se están haciendo trabajos de ampliación acá en la carretera al puerto de la Libertad. El trabajo es que ya llevan un avance de un 35% y por lo que se requiere que ese tipo de estructuras sean retiradas para poder ampliar las carreteras. Posteriormente puede ser que las autoridades venían que instalarlas nuevamente o sepulen las necesidades del punto. ¿Qué puede hacer si usted tiene que pasar acá por la carretera al puerto de la Libertad y no quiere verse afectado sobre toda la gente que llega hasta el puerto? Bueno, hay dos formas alternas. Por ejemplo, si usted toma la carretera a Tamanique o también puede tomar la carretera a Litoral. ¿Cuándo va a finalizar este cierre que inició? Es específicamente a las 8 de la noche. Finaliza hasta las 4 de la mañana. Esto a fin de no afectar a la mayoría de personas que se dirigen hacia su lugar de trabajo durante la mañana. Eso es lo que ha sido anunciado por las autoridades y como ya les mencionaba, más de 10 kilómetros quiere comprender este segundo tramo que está siendo ampliado en la carretera al puerto de la Libertad. Bien, muchas gracias, Crisia, por tu reporte y ahí lo tiene usted. Recuerde que este tramo de carretera continuará cerrado para las próximas horas. Buenas noches, Crisia.